y arranque de nuevo pero ya mas o menos tiene una base y no tenia simulador empece con simulador ahora despues de 10 años agarre un simulador y despues me largue con el nuevo pero pero bueno con los simuladores es como que ya avanzas bastante rápido si igual tiene empuja y vos no estas volando? si construis mucho y no estas volando nada como? construis mucho y no volas mucho no sigo mucho y vine a ser volando me molesté en Ciudadela si los clubes son medio me molesté viste tengo un amigo en Ciudadela Fabian por el que lo conoces Fabian Cundina un chico que va vino aca el otro día por el lo conoces de vista este vuelo a ir a Ciudadela ... el programa de ahí de la cabeza ... ... ... ... ... ¿Te acuerdas cuando se me vino encima de acá el ratote? Tranquila, tranquila. Este está loco. ¿Cuál se viste? ¿Cuál se vieron? Una poquita hora. ¿Tú vieron? Entonces, empiezo a pensar y empiezo a pensar y empiezo a la mano de la mano. ¿Y la forma de que se va a la gira? ¿Sí? Gracias por ver el video. 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 Gracias.